Luego de varios años, se inauguró el puente que unirá la nueva unidad de emergencias de salud con el hospital Edgardo Rebagliati, en Jesús María, por donde transitarán un promedio de 50 pacientes al día. La estructura tuvo un costo de 360.000 soles, lo que constituye un ahorro a un proyecto que tenía un costo estipulado en más de 7 millones de soles. El puente tiene una expansión de 45 metros y puede soportar hasta 48 toneladas. La presidenta ejecutiva de salud, Fiorella Molinelli, brindó detalles de la obra. Según explicó, esta conexión va a permitir atender a los pacientes que llegan a emergencias con niños enfermos, pacientes con rupturas de brazos y así poder asistir rápidamente a los pacientes. Lo hacían en casi 30 minutos en ambulancia por los exteriores del hospital y debido al tráfico de esta zona era ponerle en riesgo sus vidas. Hoy lo podemos hacer en 5 minutos a través de camillas, sillas de ruedas, ambulancias y poder internarlos rápidamente. Asimismo, se inauguró la remodelada unidad de emergencia del hospital Edgardo Rebagliati, donde se han implementado 100 camas, así como diversas áreas, lo que le permitirá incrementar en 1.000 las atenciones al mes a los asegurados. Cabe mencionar que según indicó el Dr. Gustavo Liendo, director del hospital y gerente de la red prestacional, para ir de emergencia al edificio principal había que recorrer por la vía pública 350 metros. Con la nueva estructura, solamente se recorrerán 98 o 100 metros y el paso será directo, no solo para los pacientes, sino también para el personal y familiares.